las sales binarias son las combinaciones entre un metal y un elemento no metal a excepción del oxígeno y del hidrógeno claro está vamos con el primer ejemplo nomenclatura stock un compuesto que ya hemos visto varias veces en otros vídeos y que de hecho ya sabemos el nombre pero vamos a ver de dónde sale paso número uno veo qué elemento se encuentra a la derecha y una vez que lo identifique debo de buscarlo en la tabla de nombres genéricos veo que todos los no metales tienen terminación uro lo ven ahí está por ejemplo en el caso de cloro simplemente le quitamos la terminación o y le ponemos 1 y ahora será cloruro si fuera por ejemplo bromo yodo astato selenio también le voy a quitar la última o y le voy a poner 1 1 1 y 1 bromuro yoduro hasta turo y selenio aunque dicho sea de paso el astato como no tiene ningún isotopo estable como para tener una utilidad y formar un compuesto real digamos que solamente juega de chocolate el flúor como no termina en o simplemente le pongo la terminación uro ahora el carbono el nitrógeno y el fósforo vamos a dejarle únicamente las las primeras cuatro letras vean primeras cuatro letras y después la terminación uro carburo nitruro fósforo para que no vayan a escribir después carbonuro nitrógenuro que son incorrectas el azufre entra también en los que acabo de mencionarles pero los dejo aparte por una razón cuando conjugamos el azufre no usamos un nombre en español sino que usaremos su nombre en latín su nombre antiguo es decir sulfuro que sería así su sulfuro como la pela h suena como f en inglés evidentemente o en latín también simplemente lo dejaremos con una f sulfuro y la terminación uro sulfuro estos nombres de preferencia hay que aprendérselos para que sea más fácil nombrarlos y no tienen que revisar la tabla cada rato cloro como verán se dice cloruro así que escribo entonces la palabra cloruro después de escribir cloruro el paso número 2 escribo la el pre la preposición de paso número 3 escribo el nombre completo del metal en este caso sodio paso número 4 verificó números de oxidación y como en este caso el sodio sólo tiene un número de oxidación ya no voy a hacer el paso número 5 y me queda simplemente cloruro de sodio nomenclatura sistemática como sólo hay un átomo de cloro le pondremos la palabra mono este es el paso número 1 escribir mono se escribe ahora en el paso 2 la el nombre genérico del elemento de la derecha es decir cloruro para el paso 3 se nombra primero al subíndice del hidrógeno pero en este caso cuando ambos elementos no tengan ningún subíndice y además cuando el primer elemento en este caso el sodio el elemento de la izquierda tenga nada más un solo número de oxidación como en este caso no tengo por qué escribir los prefijos y los sufijos simplemente me quedaría como cloruro de sodio ya digamos que incorrectamente podríamos decirlo como mono cloruro de sodio tenemos ahora vs2 si no nos sabemos el nombre genérico de azufre lo podemos buscar en la tabla y vemos que es sulfuro entonces voy a escribir sulfuro de porque estoy con la stock primero voy a hacer la stock entonces sulfuro de el elemento cuyo símbolo es una uve se llama vanadio escribo vanadio ahora debo de saber con qué número de oxidación trabaja el vanadio el vanadio tiene hasta cuatro números de oxidación diferentes así que por eso tengo que especificarlo y como sabremos con cuál está trabajando recordando lo visto en el vídeo número 50 simplemente checamos en tabla periódica la valencia del azufre que ya tenemos que saber que es 6 electrones y quiere decir que es un número de oxidación negativo va a ser menos 2 porque le faltan 2 para poder llegar al octeto este 2 lo voy a poner aquí 2 menos pero vean este 2 debería de estar aquí como subíndice como subíndice del vanadio debería debería estar aquí y por qué no aparece aquí el número 2 porque no aparece como subíndice de vanadio bueno pues es es sencillo no es ningún error si hay un 1 y el número de oxidación es 2 quiere decir que este 1 es la mitad de 2 o sea que ya fue simplificado a la hora de cruzar los los números de oxidación recuerden que se simplifican cuando son pares entonces esto esto me dice que el otro subíndice o sea este 2 de aquí también fue simplificado porque nunca se simplifican uno solo siempre deben ser los dos entonces quiere decir que este 2 es la mitad de el número de oxidación de vanadio de este que va aquí el 2 es la mitad de quien es la mitad de 4 y si vemos en la casilla de vanadio puede trabajar con los más 4 esto quiere decir que es correcto y este 4 debo de especificarlo en el nombre ahí está paréntesis y escribo un 4 puedo poner en las dos rayitas arriba o simplemente una y una v y ya está sulfuro de vanadio 4 si quiero nombrar esto por nomenclatura sistemática simplemente voy a empezar a nombrar este prefijo este perdón subíndice de aquí y voy a poner que es di porque 2 se dice di di que disulfuro disulfuro siempre lleva de también tanto las top como la sistemática siempre llevan de de quien pues del elemento de la izquierda como es uno los monos nos escriben voy a mostrar vamos a poner vanadio solamente escribe el mono cuando vaya a la derecha de vanadio y listo ya tengo el nombre una es nomenclatura stock y la otra es la sistemática espero hayan comprendido bien esto de la nomenclatura de los compuestos iónicos ya que ya en los siguientes tres vídeos veremos cómo se nombran los covalentes aunque prácticamente es el mismo procedimiento saludos y y y y y y Gracias por ver el video.